Siento el duerte, imparable, no de un disco en la tierra que aguante Nuevo montes, nuevo valles, y mis músculos sé lo que valen No pregunto, ejecuto, mi corazón es del hierro más duro Locas diamantes se hunden, se paren, yo paso y aplasto si es lo necesario más En lo profundo, comencé el truco, la cueva floja que me mata el rumbo En lo profundo, alguna vez el juro es mi hijo no quiero renuncio En lo profundo, creo que me estoy desnudo y siento que me ayudo Escucho un tlaku, el que es atronar, se va a desoronar Comienza a derrumbar, es beso que con gota, gota, lo reventó Oh, beso, come on, tic, 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 basta que hacéis pop Oh, 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 que será tu hermana, ponense en mis manos Todas las tareas que no levantamos ¿Quién soy yo si pierdo con el marón? Y si se doy el beso, con presunción, que hay más solto Oh, 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 eso, come on, tic, 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 antes de la acroación Oh, 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 que será tu hermana que nos demente ¿Cómo no resiste? Se agarra me de que si pierdo y falso al soportar Si me quiero En lo profundo, algo me inquieta y se explora Yo debo salvar a todo el mundo En lo profundo, el malo no dirán sabiendo el riesgo rotundo En lo profundo, la imagen que el mundo se cae en un segundo Debo que el dominó en la animación Y el mundo resaltando lo deima sin control ¿Por qué? Desvanecer El peso creen La expectativa y vivir solo un momento Ojo del extrañimiento Tan simple y bello En vez del peso Que va en aumento No importa Que impongan El peso Beso que con la tacota lo reventó Beso como un tic 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 basta que hace stop Ella sastendrá todos los seguimientos Metan bien si cargas nuestros sufrimientos Me da doblarte y torderte sin cistar Sin fallar, sin beso, con presión, presión Que la hay más horto Beso como un tic 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 antes de la cruación No será que ganas sin preguntarles Que el beso llegará a contarles Que sin el estombo y no llega a ser ¿Quién puedo ser sin beso, sin beso? ¿Quién puedo ser sin beso? ¿Quién puedo ser sin beso?